En el operativo Guadalupe Reyes a iniciar el próximo viernes 2 de diciembre participarán más de 250 elementos de seguridad pública que serán esparcidos en toda la geografía municipal según informó el director general de la policía municipal de Tulum, Sergio Terrazas Montes quien indicó se incrementará la vigilancia en la zona arqueológica, playas, áreas comerciales, parques, bancos y todos los lugares de recreación a fin de prevenir cualquier acto delictivo. Es a las 9 de la mañana, el día viernes, aquí en el 7-Eleven donde está la caseta móvil vamos a reactivar los filtros de manera permanente para darle mayor atención a la seguridad de la ciudadanía Para este operativo se trabajará de forma coordinada con la regidoría de seguridad pública así con personal de protección civil, policía federal preventiva, policía judicial del estado, entre otros El objetivo es brindar atención inmediata para cualquier eventualidad y todo lo necesario a los visitantes durante la temporada decembrina Protección civil, dirección general de seguridad pública, dirección operativa, dirección de tránsito, dirección de bomberos, policía federal y la marina también Entonces vamos a tener la policía judicial, vamos a estar coordinados para el operativo en el cual de parte de nosotros contamos con 350 elementos Terrazas Montes dejó establecido que a partir del 2 de diciembre dará inicio el operativo Guadalupe Reyes por lo cual se viene preparando un programa para garantizar la seguridad de los automovilistas y visitantes que arriben durante la temporada navideña a esta cabecera municipal Entre policía turística también porque no tenemos que dejar de echarle menos lo que vienen siendo las zonas de playas Con imágenes de Orlando Esquivel, Francisco Canul, Notivision